Bueno, estamos al aire con Nahuel Speck, jugador de la categoría 97 de gimnasia. Buenas noches, Nahuel. Buenas noches. Bueno, contanos, bueno, ya lo dije recién, pero ahora podés contaros también un poquito. ¿En qué club jugás actualmente? En gimnasia en Grima de la Plata. ¿Y cómo es tu relación con tus compañeros, con el cuerpo técnico en este momento? ¿Tenés una buena relación con ellos? Sí, tengo una buena relación, gracias a Dios. Me está yendo bien, por lo menos hasta ahora estoy jugando titular y me está yendo bien, gracias a Dios. Mis compañeros mucho me apoyan y me creen mucho. ¿En qué posición jugás? Jugué defensor de tres juegos. ¿Siempre jugaste en la misma posición? No, no, jugué de volante por izquierda, de ocho, jugué de cinco, de enganche, jugué de varios puestos. Ah, bastante bien. Claro, me quisieron poner ahí y no sé por qué, pero siempre me gustó jugar de tres también. Me gustó mucho. Ah, bueno, mirá vos. ¿Y desde qué edad jugás al fútbol? Más o menos de los cinco años que jugué al fútbol. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Fue algo que se dio naturalmente? ¿Algún familiar que te fue a llevar a probar? ¿Cómo fue la cosa? No, una vez estaba jugando en campeonato en Catamarca y me fue a ver un equipo que se llamaba Jorge Grifa y de ahí me llevó ahí al club de ellos y bueno, gimnasia me fue a ver ahí a Rosario y bueno, y ahí surgí que me llevaran a gimnasia. ¿Hace cuánto estás en gimnasia? Estoy este año, empecé este año en gimnasia. ¿Y vos de dónde sos? ¿De qué provincia? De Santiago del Estero. Mirá qué lindo, Santiago del Estero. Yo tengo familiares en Santiago del Estero. Mi padrino está ahí, en banderas, no sé si conocés. No, no, porque soy de otros pueblos, más chiquitito. Claro, si son todos pueblitos. Me tenés que invitar. Bueno. A lo que quieras. Dale. ¿Y por cuántos clubes pasaste anteriormente? ¿Por dónde ando viste? Estuve, bueno, estuve en Grifa, estuve en Boca cuando era más chiquito, pero mi mamá me sacó porque me extrañaba mucho y estuve en Grifa, en Boca y estuve en... Sí, en Vélez. ¿Y contás con el apoyo de tu familia? Imagino que sí, ¿no? Para tantos clubes y demás. Sí, sí. Pero como era tan chiquito, no me quiso mandar. Entonces me mandó... Ahora, este año, el año pasado me mandó y por eso ya como que ya no me extraña tanto. Pero siempre me cuido, ¿no? ¿Y cómo es ese tema? ¿Cómo lo manejan ahora? ¿Te llama? ¿Te llama todos los días? ¿Vos les mandás fotos? ¿Cómo es la cosa? Porque me imagino que igual te debe extrañar. Debe ser como extraño estar lejos de vos que siempre estuviste ahí con ella. Sí, sí, siempre estuve con ella. Siempre me apoya mucho y siempre cuando tiene la posibilidad de ir, va y la llamo. Sí, siempre la llamo. Cuando necesito hablar con ella o la extraño, la llamo y no es que me quiera ir del club para... por eso me extraño, ¿no? La llamo mi mamá y mi mamá como que me saca todo así. Mirá, es muy lindo eso, la verdad. Me pone muy contenta. ¿Y vos de qué club sos hincha? Yo no soy... no, mirá. Te digo que a mí el único club que me gusta es Boca Juniors, mi mamá. Pero no soy fanático, fanático. Me gusta nada más. Ah, hacete de Banfield entonces. ¿Puede haber una posibilidad de que te hagas de Banfield? Sí, sí hay, sí hay. Ah, bueno. Estaríamos pensando entonces. Sí. Dejámelo mi... ¿Y tenés algún ídolo referente? Tengo un ídolo. Tengo a Riquelme y a Riki. Ah, mirá vos. Todo de Boca, de Boca. Y a Riki estaría de Banfield. Claro. Y bueno, podría ser Silva cuando está de Banfield. Claro. Que ahora está en Boca, podría ser, ¿no? Sí, sí. Y bueno, contame alguna vez te lesionaste. Sí, me lesioné. Me lesioné una vez, pero... Gracias a Dios no fue tan grave que estuve la otra semana. Me recuperé rápido y ya estuve corriendo despacito acá. ¿Fue hace mucho o es reciente? Fue ahora, hace una semana, ¿no? ¿Me dijiste? No, no, no. Fue hace mucho. Fue hace mucho cuando estaba en el otro club. Ah, bueno. Y contame, ¿cuál es tu objetivo para este año respecto al fútbol? O sea, lo que, no sé, por ejemplo, seguir en gimnasia, que es un buen club, o salir campeón con tu categoría en el torneo en el que van a clasificar. ¿Cómo es el tema? Para mí, yo quiero seguir jugando nada más, gimnasia. Quiero seguir jugando, quiero aprender cosas que todavía me faltan aprender. Y todavía no me quiero ir a otro club porque sé que me faltan cosas para aprender y no me quiero ir tan rápido. O sea, que aprenda un poco más y irme a alguien si hay la posibilidad de irme a otro club. Claro, claro. Bueno, quizás vayas a otro club y también te vaya bien. Quién sabe, ojalá que sí, ojalá que, o si continúas también, que te vaya bien, la verdad, estaría bueno. Y, ¿cuál es tu meta respecto a tu carrera futbolística en lo general? Llegar a un equipo en particular, a la selección, o jugar como tal jugador. ¿Cuáles son tus expectativas? Digo, solo mi perspectiva es jugar en ser profesional, nada más llegar a primera, que es lo más importante que quiero. Y, bueno, si después tenemos la posibilidad de ir a la selección, que me gustaría, me encantaría mucho. Pero, y ahí ya veo, cuando estoy en primera, si estoy en primera, si soy profesional, veo, me pongo malas pilas y, si hay posibilidad, bueno, es mejor para mí. Bueno, ojalá que se te dé, la verdad, yo creo que, como todos los chicos que he entrevistado acá, son muy buena gente. La verdad, estoy agradecida de eso, que tengo amigos muy buena onda, vos sos uno de ellos. Te agradezco por la nota, por el tiempo, no sé si querés mandarle saludos a alguien ahí que esté con vos, o, no sé. No, no, está bien, gracias. No, gracias a vos, Ana, que siempre estás cuando te necesito. Bueno, dale, te mando un beso gigante y, bueno, de nuevo, gracias por la nota. No, preparado, muchísimo, gracias. Y un saludo a tu mamá, que está siempre, como me dijiste. Sí. Chau, hasta luego, Anahuel.